El presidente Luis Abinader anunció este jueves la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas al plan de alimentos a precios de Inespre con el desembolso de 100 millones de pesos. El mandatario habló durante la firma de un pacto por las MIPINES. Conectamos en directo con nuestra periodista Xiomara Brito, quien tiene el tema adelante Xiomara. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El presidente Luis Abinader precisó que los recursos son para que las micro, pequeñas y medianas empresas se integren a las ventas de productos de Inespre con esta disposición en los próximos días las MIPIMES, al igual que las cadenas de supermercados, podrán despachar combos de productos de primera necesidad a bajos precios. Al encabezar un acto en el que se firmó el Pacto Nacional de las PYMES, el mandatario informó además la apertura de una línea de crédito para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan adquirir paneles solares para paliar el alto costo de la energía. Nos va a dar también sostenibilidad y tranquilidad ante esta subida y una situación que no podemos predecir en términos de los hidrocarburos. El 65% de los créditos han sido adquiridos por mujeres y que gracias a la inversión de más de 3 mil millones de pesos en el sector se han podido generar miles de empleos, lo que representa el 54.4% de la población ocupada. Iniciamos el año pasado un recorrido por todas las provincias y municipios del país, desarrollando las pistas públicas con la participación de más de 3 mil líderes empresariales para conocer de primera mano las necesidades más importantes del sector. Por medio del presente acuerdo, PROMIPIMES y el Ministerio de Industria y Comercio se comprometen a un esfuerzo para el fomento, promoción y desarrollo integral del ecosistema productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Por el momento es toda la información. Retorno a los estudios. Gracias, Omar Abrito, por este reporte. De su lado, el... ¡Gracias!